¡Aleluya! Que bendiga mis hermanos Seguimos ensayando Perfeccionando esa alabanza para el Señor Que quiero adorarle Adorarle cada día más y más Se titula Tal como soy Señor Tal como soy Señor Sin nada que ofrecer Más que mi canción No tengo más que darte Pues todo es tuyo Señor Tal como soy Señor Sin nada que entregar Más que el corazón Me rindo todo a ti Tómame Señor Tal como soy Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tu honor Trato perfume Yo quiero ser Señor Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tu honor Trato perfume Acéptame como ofrenda de amor Yo quiero ser Señor Ay, como soy Señor Sin nada que ofrenda de amor Señor Señor Ay, como soy Señor Sin nada que entregar Más que el corazón Me rindo todo a ti Me rindo todo a ti Asíntame como ofrenda de amor Asíntame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tu honor En tu perfume Yo quiero ser Señor 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 Amén Amén